¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no sé, si la riega el verano o se hambre haga de olvido Si alguna vez fue amada, oh, tiene amores conmigo Ay, 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 mi amor Eres la rosa que me arroja Eres el sueño de mi soledad De largo del sol, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Como el universo de agua minera Y un espacio de luz que solo te hace bailar Yo soy satélite y tú eres mi soledad 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 Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad De largo del sol, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi soledad Yo soy satélite y tú eres mi soledad Un universo de agua minera Y un espacio de luz que solo te hace bailar Yo soy satélite y tú eres mi soledad 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 Que solo llenas tú, hay amor, un espacio de luz, que solo llenas tú, hay amor, tu libre, tu libre amor. Los enanitos verdes, lamento boliviano para ustedes. No va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, como un lamento, un amor y claro que un día no es suyo. Y yo a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre De nada, de fe y de ser el cabal Que los bajantes se van a atrasar Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento muriado Tu mirada y me suma y no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre De nada, de fe y de ser el cabal Que los bajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre De nada, de fe y de ser el cabal Que los bajantes se van a atrasar De nada, de fe y de ser el cabal Ya tarde Con esta canción que es el primer sencillo Una canción de la gran Ana Gabriel Y según sus palabras Ella me dijo que soy el primer hombre Que versiona una de sus canciones Lo cual es un honor saberlo Tuve el placer de cantar con ella Hace poquito en el Auditorio Nacional Y es una experiencia mística Energética, impresionante Estar al lado de ella en un escenario cantando Se los recomiendo Realmente es impresionante Cómo canta el señor Ven Oh no Oh no Me pica que me ales ojalá Tú no conoces ni antes Y la humedad Esos a balas blancas también Es contra la tuya Y ya puedes tenerla A tus pies ¿Quién como tú que día a día puedes encontrar? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura curas y ciebres? ¿Quién como tú? 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 Te quiero descansar, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente, y no despertar llorando Con la pena de no perder, y ya Te quiero descansar, y no despertar llorando Quiero dormir profundamente, porque siento enamorado Y ese amor no me comprende, y ya Teniendo vivir durmiendo, soñando vivir, soñando Hasta que tu regreses, y me vuelves en mi corazón No quiero vivir durmiendo, no quiero vivir durmiendo Hasta que tu regreses, y yo sigo enamorado Oh, no don't37 Oh No… Quiero dormir, pensar, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorar Con la pena te comete Viviendo, vivir, comiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y entregues en mi corazón No quiero vivir profundamente Y no quiero vivir profundamente Hasta que tú regreses